Este martes por la mañana el promotor y piloto oaxaqueño, Emilio Velázquez, presentó la clínica de manejo para motocicleta, el cual se realizará el fin de semana. Emilio recalcó el apoyo del director de atención al Deporte Municipal, Adolfo Sánchez, quien fue importante para la realización de dicho evento. Es un curso totalmente gratis en el que el objetivo de esto es acercar a la gente que nunca ha manejado una motocicleta o que ya la tiene, pero quiere perfeccionar su técnica de manejo y lo traemos con mucho gusto para toda la gente aquí a Oaxaca. Entonces, es un curso que se implementó después de hacer un estudio de mercado y saber por qué la gente no maneja motocicleta. Entonces, la respuesta más importante fue decir, pues, ¿por qué no sé manejar? Entonces, bueno, el tema es traer este curso para que a toda la gente que guste aprenda, lleve un curso así muy breve y aprenda lo básico para manejar una motocicleta. Asimismo, se afirmó que la capacitación será gratuita y está enfocado principalmente para las personas que no saben manejar motocicleta. De hecho, el curso está enfocado más a la gente que no sabe manejar y que tiene o tendría la necesidad de tener un medio de transporte más eficaz y más rápido que el que existe actualmente, ¿no? Entonces, sí, va a haber un instructor, bueno, cinco instructores personalizados, va a haber instructores ahí dispuestos, con motos además para que cualquier persona que llegue pueda tomar este curso, lo lleve a cabo y bueno, después de ahí se decida si quieren seguir o si quieren incursionar en este medio de transporte que al día de hoy en la ciudad de Oaxaca se ha vuelto vital, ¿no? Por último, se informó que no es indispensable tener licencia de manejo, pues únicamente debes acreditar tu mayoría de edad para que alguno de los cinco instructores te apoye. El evento iniciará el sábado en punto de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Solamente invitar a toda la gente este sábado y domingo, sábado 30 y domingo 31 de mayo, en la calle de Alianza, entre Derechos Humanos y Boulevard León de Vasconcelos, para mayor ubicación junto al estadio de béisbol, ahí es donde va a estar ubicada la pista que vamos a nosotros a montar y ahí va a estar ubicado el curso y pues bueno, después de las 10 de la mañana, hasta alrededor de las 7 de la noche estarán ahí los instructores y todo el curso para la gente que guste. Con imágenes de Alfredo Canseco para MBM Deportes, Jair Toledo.